¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Quinóticas, Quinóticos? Estamos en el set de Quinótico en San Sebastián, en el festival, en la edición número 71, en colaboración, como veis, con Fred Film Radio, y nos acompaña un compañero muy querido, que es el director de Días de Cine, Gerardo Sánchez. ¿Cómo estás? Pues estoy estupendo, después de un cóctel con Netflix donde hemos coincidido y una comida estupenda con gente maravillosa, pues... Y en el festival de San Sebastián y Sal de Sol, pues mejor imposible. Es verdad, es que, bueno, en la comida de Gerardo no he estado, pero hemos coincidido en un cóctel que ha convocado a Netflix con motivo de su presencia aquí con la Sociedad de la Nieve y con el documental de Jordi Évole, y entonces allí han convocado un poco a la prensa, a las fuerzas vivas de todo el cine, y ha sido un sitio muy agradable, allí en el María Cristina. Ya lo creo. Bueno, Días de Cine. Vamos a empezar, por si te parece, por... ¿Qué va a hacer Días de Cine con San Sebastián? Venga, cuéntanos. Uy, pues te lo cuento, te lo cuento. Mira, Días de Cine va a ser, como siempre... O sea, para nosotros Días de San Sebastián es el evento del año del cine español, por supuesto, y lo que pasa es que este año, pues, por circunstancias de programación, nos han reducido el programa a la mitad. Vaya. No es lo que yo quisiera, pero es lo que tenemos, entonces tenemos que sacrificar contenidos, y entonces lo que menos sacrificamos son los contenidos de San Sebastián. Le recordamos un poquito de tiempo, pero lamentablemente supone que los estrenos de la semana, que son la semana que viene, pues quedan rucios a tres, que son los que consideramos más importantes. Woody Allen, Coreda y Víctor Erize, que evidentemente, pues, tiene que tener nuestra atención. Pero, bueno, no son las circunstancias que yo hubiese querido, pero son las que tenemos. Bueno, seguro que quien viera el 10 de cine de esta semana, vio información sobre la nueva película de Barry Levinson, El superviviente de Auschwitz. Te lo digo esto porque nosotros tenemos un pequeño trailer de 20 segundos, la película ya está en cines y es así. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. Merece la pena luchar por ella. Seguimos en Quinótico con Gerardo Sánchez, director de Días de Cine. ¿Tú recuerdas tu primer San Sebastián? Lo recuerdo y es una historia bastante particular y creo que os va a gustar escucharla. Mira, yo vine a San Sebastián por primera vez en 1984. ¡Ostras! Hace un poquito. Si te digo que... Bueno, quiero decir que no tiene ninguna importancia. Dilo, dilo. Que fue el año en el que yo nací. Por eso te decía que seguro que tiene... Y alguien dirá, ¡joder, madre mía, este hombre que... Evidentemente Gerardo vino con cinco años, lo trajo su madre. Yo os cuento mi historia, que es una historia que cuento porque fue muy especial. Yo acababa... Había entrado en Televisión Española un año antes. Vine aquí como montador con Antonio Gasset... ¡Ostras! Para hacer Informe Semanal y fue una bacanal. Muy divertido. Yo montaba un programa diario que hacíamos con Antonio Gasset con Jesús Ortiz, que luego fueron quienes crearon Días de Cine unos pocos años más tarde. Yo estaba trabajando entonces en Informe Semanal. Yo me veía todas las películas. Montábamos todos los días un programa desde aquí, que montábamos en un sótano de María Cristina. Era muy divertido, nos reíamos una barbaridad. Y ese año yo pude ver aquí en San Sebastián, entre otras películas, París-Texas, que se estrenaba. Y la historia que he contado, y la gente se queda alucinada, es que yo la vi ese día a las ocho de la mañana, pero me había acostado a las cuatro de la mañana. Y a la vuelta a Madrid, iba en el avión, en un Fokker, que era un avioncito que había en su día para ir a Madrid. Y al otro lado del pasillo, ¿quién iba? Harry Benestanton. Harry Benestanton, con unas botas de piel de serpiente impresionantes, pero he de reconocerte que yo era joven, inexperto, y fui incapaz de decirle Harry Benestanton al lobby. No pude hacerlo. Bueno, pues, oye, es un historión. Es un historión total. Me parece que, en fin, deberías ponerlo, no sé, cuando escribas un libro. Tiene un añadido esa historia, que yo creo que es bonita también, porque ese año en San Sebastián se pudo ver una película, se llamaba El zorro gris, de Grey Fox, que tenía como protagonista a Richard Farsworth, que era el protagonista de una historia verdadera, de David Lynch, en la cual la ciudad del hermano que iba a ver a su hermano, que era precisamente Harry Benestanton. O sea, que fíjate tú si la historia se cierra con esa historia de Richard Farsworth. Mira, yo llevo muchos menos años, evidentemente, que tú yendo a festivales, pero sí tengo la sensación de que, ya no digo desde el 84, que es evidente que sí, pero que de unos 15, 10 años a esta parte, incluso ha cambiado el ambiente de los festivales. Antes había una familiaridad, un acceso a las estrellas para hacer entrevistas, que ahora no existe, ¿no? O sea, ha cambiado el panorama completamente. Sí, bueno, ha cambiado todo el audiovisual. Podría decirte, no sé si para bien o para mal, pero... A distinto, desde luego. Pero a distinto, sí. No sé también dónde empezó a cambiar y por qué empezó a cambiar, y si tiene solución, no lo sé. Pero es verdad que ha cambiado todo, ¿no? Antes, bueno, no sé si podríamos decir que era más familiar o más accesible todo. Y por otro lado, claro, me llama la atención que todo eso haya cambiado en un momento en el que lo que es el visionado de películas o la industria del cine ha cambiado también, en el sentido de que, bueno, mucha gente ve películas en streaming, los estrenos en salas están como están. Y entonces, no acabo de encontrar la respuesta a esa pregunta que me la hago prácticamente a diario, con todo lo que conlleva, no solo de los festivales, sino de la industria del cine en general. Pero es verdad, y no sé por qué. Pero que además es que la gente ve cada vez más películas y más series. O sea, no es que veamos menos cosas, no es que estemos más en otras actividades. Es que las vemos de otra manera. No, precisamente eso es lo paradójico. Nunca como antes se ha hecho tanto audiovisual, se ha producido tanto, nunca como ahora se ha visto tanto audiovisual, pero nunca como antes yo creo que lo que teníamos idealizado de audiovisual ha sido tan menguado, ¿no? Porque no sé si el hecho de que sea tan fácil acceder a cualquier película reciente, por lo menos, sea tan fácil, ha hecho que le demos menos valor, ¿no? Pero bueno, detrás de esa película que vemos en streaming dando un clic, pues existe un trabajo inmenso de mucha gente poniendo marcha un proyecto, pero que ahora, pues bueno, cuando lo vemos yo creo que tendríamos a pensar que, bueno, que tiene un valor menor, pero no tiene un valor menor en absoluto, ¿no? Son cosas que me llaman la atención, pero no sé la respuesta exactamente. Me encantaría tenerla. Sí, sí, a mí también, desde luego. Y la prensa, Gerardo, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos ves en el año 2023? A los que resistimos en la prensa cinematográfica y audiovisual, ¿no? Porque el otro día no sé con quién conversaba y decía, bueno, ¿quiénes son los jóvenes, no? ¿Quiénes son los jóvenes que ahora van al Festival de San Sebastián? Y yo pensaba, pues en general son personas que tienen un blog por el que no cobran. Esos son los jóvenes. O sea, no está habiendo reposición en la profesión remunerada. Efectivamente. No se ve. No, eso que dices es totalmente cierto. Pasa, te pasa a ti cuando vamos a bases de prensa y vemos una sala llena y yo me pregunto, ¿pero tanta gente estamos en este país hablando de cine en condiciones aceptables? Es decir, porque yo sé que soy un privilegiado, no lo voy a engañar a nadie, ¿no? Pero sé que hay mucha gente, les conozco, que por hablar de eso que nos apasiona, que es el cine, pues, bueno, tienen que hacer un grandísimo esfuerzo y no sé si les convenza económicamente, ¿no? A fin de cuentas, nos gusta el cine y si queremos hablar de cine, pues, hombre, queremos poder vivir mínimamente bien. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo se lo cuento esto a mucha gente y, de nuevo, tenemos un problema. En mi caso particular me encuentro con, en ocasiones, más de las que yo quisiera, con muchos jefes míos que a lo largo del tiempo me dicen algo tan normal, como por otro lado, pues, me decía mi madre o mi abuela. A mí me encanta el cine. Yo veo muchas películas. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve películas de una forma o de otra, en el cine, ahora en televisión, en streaming, pero, claro, eso no es saber de cine. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y, de repente, parece que algo que se supone que tiene una especialización, que tienes que educar tu mirada, que tienes que ver muchas películas para saber distinguir, bueno, pues, lo que está bien de lo que está menos bien. Parece que eso se ha banalizado, ¿no? Totalmente. No quiero caer en una mirada de abuelo cebolleta, ¿eh? Pero creo que eso está pasando. No, pero hay dos vías por las que podemos transitar en este sentido, ¿no? Por un lado, la que tú dices, evidentemente, hay que ver mucho para poder juzgar, porque, claro, la opinión sobre cine, que es algo muy específico, a veces se lanza sin haber visto suficiente y yo le tengo muchísimo respeto a la crítica, la hago poco porque no me considero capaz. Eso por un lado. Y por otro lado está la parte periodística. O sea, esto es una profesión en la que se deberían aplicar las mismas reglas que en el resto, ¿no? El señor que informa desde el Congreso, el señor que informa sobre medicina, se rige por una serie de normas periodísticas básicas de no mentir, contrastar las fuentes, saber escribir, saber hablar. y esto hoy, como el cine es divertido, gaseoso y lo veo en mi casa en Netflix, pues no... O sea, que están los dos aspectos. Por un lado, que a los jóvenes que lo intentan no se les remunera, muy mal. Muy mal. Y por otro, que quienes consumimos los contenidos periodísticos sobre cine deberíamos valorar a los que realmente lo hacen bien, aunque no cobren. Bueno, claro, eso es el drama, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Veo gente que lleva toda la vida haciendo esto y lo hacen bien y me parece bien que cobren lo que tienen que cobrar por hacerlo y me parece un crimen absolutamente impresentable que haya gente que haciendo... que son jóvenes, además, que no han tenido las mismas oportunidades que he tenido yo y que están luchando por hacer una crítica y que además tienen talento y, claro, les pagamos una mierda. Eso, pues, es inaceptable porque estás devaluando el valor de aquello que estás tratando de poner en valor, valgar la redundancia, ¿no? Claro. Y no sé dónde está... ¿Dónde se puede romper ese círculo vicioso, no sé dónde se puede romper? Pero, claro... Yo tampoco. Si no sabemos... Dice un dicho que es de inicio de confundir valor y precio. Ajá. Y yo creo que eso es un dicho muy cierto, ¿no? Las cosas... Hay que ser cualificado para hablar. No estás cualificado porque tenga más años, sino porque tenga más talento, porque tenga mejor mirada. Yo no soy... Yo no soy prejuicioso con respecto a que venga alguien más joven que yo y tenga una mirada mucho más certera sobre algo. Lo que quiero es que esa persona pueda hacer esa crítica, en este caso, de películas y, bueno, que se pueda ganar la vida con ello. Lo que pasa es que creo que... Pasa un poco... Bueno, el mercado del cine, el mercado formato físico, ¿no? Todo se ha devaluado, ¿no? Parece que no tiene valor porque, como está a un golpe de clic todo, pues parece que nos cuesta. Pero de cada película de esas que no nos cuesta ver, hay muchísimo trabajo de mucha gente tratando de ponerla en marcha durante mucho tiempo, bueno, dinero invertido, talento invertido... Decía Bayona que Los Ángeles cuando enseñaba su película les hacía gracia a los ejecutivos ver un rollo de créditos gigantesco como los de Marvel, ¿no? De mucha gente española e hispanohablante que ha participado en la película y es que es verdad, para un frame del avión volando hace falta mucha gente. Claro, eso es lo que mucha gente no sabe. Bueno, nos estamos todavía en la cuestión de la masa. Antes pagabas y todavía sigues pagando si vas al cine, pagas X euros por ir al cine, empleas tu tiempo, tienes que coger autobús o el metro o aparcar en un parking si vas en coche, ver tu tiempo y pagar una entrada. Y creo que el hecho de que Portuola es una gran ventaja que a mí me encanta, poderlas ver a un golpe de clic en las plataformas, yo tengo todas las plataformas, pero claro, parece que eso es porque es como cuando los niños creen que ir al cajero te da dinero porque simplemente lo pides. Que abres el grifo y sale agua. No es así, no es así. Detrás hay mucho esfuerzo y mucho talento y la gente tiene que ser consciente de ello. Igual que hay talento detrás de esto que estás haciendo tú, detrás de ser bombero, de cualquier trabajo. Bueno, aprovechamos tu presencia de aquí. ¿Qué te está gustando de lo que estás viendo en San Sebastián? ¿Algún título que nos puedas dejar por aquí? Pues mira, yo rompiendo el mito vengo aquí y no puedo ver tanto como quisiera. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque aquí si vienes a trabajar no puedes ver tanto como quisieras. Tienes que ver antes en Madrid. Cuando estoy en Madrid estoy haciendo el programa y tampoco tengo tanto tiempo, pero bueno, algunas cosas he visto. A mí me ha gustado mucho por ejemplo La Sociedad de la Nieve me ha gustado mucho. La vi en julio y me gustó mucho. Me parece que está teniendo bastante repercusión. Juegan otra liga también. Me gustó mucho. La película de Víctor Erice que es una película muy esperada por muchos motivos. Me ha gustado. A mí también. No es la película que digamos sigue en continuidad el mundo que conocemos de Víctor Erice en su Respítula Colmena pero me ha gustado o sea una película que dura casi tres horas y no se ha hecho larga en absoluto pues me ha gustado que no es el Espíritu de la Colmena y el Sur no es el Espíritu de la Colmena y el Sur pero me ha gustado entonces bueno pues la película de Fernando Trova me ha gustado mucho ayer le preguntaba pudimos estar con él entrevistándole y claro la película son muchas películas un musical un documental un thriller una película de animación de investigación y él me decía eso es un constructo eso es mentira las películas no son generos y me desarmó pero es verdad tenía razón pero yo también son muchas películas y está muy bien la película porque cuenta muchas cosas bueno esas tres películas que te he comentado me han gustado mucho hay películas que no he podido ver que me están hablando maravillas de ellas y que querría ver pero no voy a decir aquí que las he visto porque no las he visto así estamos no pues las tres películas que citas son tres películas del cine español muy diferentes entre sí que rompen esa singularidad del año pasado que decíamos que había sido el gran año espectacular del cine español este año está habiendo también grandes películas en el cine español también está habiendo grandes películas es que esto el año pasado se decía sobre el gran año del cine español pero yo lo que querría es que todos los años del cine español fuesen no sé si grandes pero bueno buenos buenos diversos y que haya diversas películas bueno el año pasado fue bueno pero quiero pensar que no va a ser el mejor sino que va a ser un año más bueno del cine español lo mejor está por venir bueno y ya terminamos con una encerrona que es que Filmin patrocina en este programa en este espacio quiero decir una pregunta para nuestros entrevistados que es ¿qué película te cambió la vida? entonces como hablar decirle esto a Gerardo buena pregunta puede llevarnos a media hora más de conversación elijamos alguna bueno pues si tengo que dejar alguna película te diré que por alguna cosa que se me escapa no sé por qué yo con apenas 12 años y no sé por qué te insisto vi Nosferatu de Murnau y claro si ves Nosferatu con 12 años te cambia la vida y a mí me la cambió porque claro primero estuve aterrorizado varios meses y segundo porque quedé fascinado por una película que sigue siendo muchos años después fascinante pero esa película vista con 12 años a mí me cambió la vida sin saber cuando la vi que eso me iba a cambiar la vida en el sentido de que acabaría dedicándome a decir tonterías sobre películas muy buena respuesta sí señor pues Gerardo Sánchez seguimos viéndote seguimos viéndote sigue trabajando eso espero no puedo desear otra cosa gracias por venir pues muchas gracias a ti gracias y nosotros seguimos en Kinótico primera con K segunda con C enseguida más entrevistas no os vayáis no os vayáis no os vayáis n ¡Gracias!